Ando buscando un avivamiento Que me reviva más y más mi ser El avivamiento que llena el alma De paz y gusto, grande salvación El avivamiento que él ha prometido En su palabra lo dice así La promesa del Espíritu Santo El avivamiento para toda sed El avivamiento que él ha prometido En su palabra lo dice así La promesa del Espíritu Santo El avivamiento para toda sed Ando buscando un avivamiento Que me reviva más y más mi ser El avivamiento que llena el alma De paz y gusto, grande salvación El avivamiento que él ha prometido En su palabra lo dice así La promesa del Espíritu Santo El avivamiento para toda sed El avivamiento que él ha prometido En su palabra lo dice así La promesa del avivamiento que él ha prometido La promesa del Espíritu Santo La promesa del Espíritu Santo El avivamiento que él ha prometido